En Centro Dana Centro A nos hemos unificado en el local de la Plaza Arbium. Ofrecemos atención individual en masaje, estética natural, reiki, limpiezas energéticas y regresiones. Actividades grupales como yoga, meditación, cursos de reiki y otros talleres relacionados con el crecimiento personal. Centro Dana Centro A, un espacio para la introspección y la evolución del ser. Que no te pille el frío este invierno, instala tu caldera o calentador con Fontanería Julián. Todo tipo de trabajos de fontanería, cambiamos además tu bañera por ducha. Estamos en Irún, en Bartolomé de Rudín Societe, en el barrio de San Miguel. Conoce también Ferretería San Miguel, en Javier Esteban Indartuno, Irún. Gráficas Vidasoa en ventas de Irún, para una buena impresión, confía en nosotros. Impresión en papel, impresión digital, papel continuo, todo tipo de papelería. Hacemos catálogos, tarjetas, calendarios, en Gráficas Vidasoa, diseño gráfico propio. Encuéntranos en calle Ezurriqui 27, en el polígono Arreche de Ventas. Pinturas Mera, más de 40 años en restauración de fachadas y pintura en general. Pinturas Mera continúa con la empresa familiar en Avenida Guipúzcoa 6 bajo Irún. Recuerda que tu reforma perfecta es con Pinturas Mera. Llámanos o visítanos en Internet. La audiencia provincial de Oviedo ha iniciado la apertura de un expediente contra Maite Ortiz y José María Arausquín. Abogados que, entre otras muchas causas, apoyan la lucha contra el IRPH y los desahucios. Son pioneros en la lucha judicial contra el IRPH y han conseguido las primeras sentencias de nulidad de IRPH en todo el Estado. Además, han representado a la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa en el Parlamento Europeo. Colaboran, además, de manera voluntaria con LAPA y con Stop Desahucios y con plataformas a favor de los derechos de los animales. Arrachalde, buenas tardes. Y es que la audiencia provincial de Oviedo pretende expedientar a estos dos abogados guipuzuanos por entender que estaban obstaculizando el desahucio de dos ancianos en Áviles. Hoy estará con nosotros el abogado José María Arausquín, de Onda Rivía, de nuestra casa para contarnos todo lo que concierne a este caso que ha ocurrido en Galicia. Pero además, tenemos que hablar de música en imágenes. Estás viendo a Carlos Goñi. El pasado fin de semana ofrecía un concierto en la sala doca de San Sebastián y nuestro compañero Miquel estuvo con él. Esto fue lo que le contó. Hoy vamos a escuchar en Donosti, Babilonia, un trabajo que viene después de cuatro años de parón de Revolver. Quizás con este álbum podemos entrar un poquito en tu personalidad. Eso ocurre con todos, en realidad, con todos los álbumes, porque al final lo que cuentas es lo que... bueno, pues yo nunca me atrevo a contar cómo es la vida, pero sí como la veo yo en cualquier caso. Y cada álbum, pues pertenece a un momento de... por lo menos en mi caso hablo, un momento de tu vida en concreto y eso es lo que cuentas, más que la vida de los demás que probablemente no la conoces. ¿Es un disco también pensado para tocar tres personas? Cuando hicimos el disco de Enjoy me quedé extrañamente satisfecho de cómo sonábamos los tres y decidí que es a la hora de lo que podría ser la formación para hacer conciertos con banda y eso fue lo que... ese fue el planteamiento y me quedé feliz. Y entonces lo que pasa es que Babilonia es un álbum escrito, pues eso, para ser tocado por tres personas en realidad. No se trataba de meter un montón de instrumentos o de arreglos que luego los gestionas de otra forma en directo a lo mejor, ¿no? No, aquí lo que quería era el sonido del trío como tal, ¿no? Y eso fue un ejercicio de estilo en realidad porque te tocaba dosificarte muchísimo y no ponerte a, como te decía, a meter arreglos y cosas que lo visten de otra manera, ni mejor ni peor. He escuchado el disco y también parece que puede transmitir un poquito de positividad. Había un par de cosas que me importaban mucho, que era el no sumarme a la corriente general de decir todos los políticos son unos chorizos, o sea, no, eso no me apetece porque además es que tampoco me lo creo. Creo que chorizos los hay en todos los lados. La diferencia es que hay gestión en el dinero de todos y eso es un poco distinto, que tú usas un chorizo en tu empresa o yo en la mía, al final nos atañe a ti y a mí, pero cuando alguien gestiona el dinero de todos el compromiso es distinto, muy distinto. Pero sí que tiene que rezumar por narices positividad y esperanza porque si no apagamos, vamos, claro. Tú llevas ya mucho tiempo ya de carrera musical, por ejemplo, ¿qué es lo que sientes cuando estás en el escenario y ves que la gente está cantando una canción que la has compuesto tú? Pues me sigue sorprendiendo, muchísimo. He aprendido a jugar con ello en algunos momentos del concierto. Me emociona mucho el ver que tú escribes una canción en tu casa tranquilamente o en el estudio de grabación y la escribes igual de bien o de mal que todas las demás, lo mejor que sabes. Y luego es el público en última instancia el que decide que pase a pertenecer a su vida privada. Y ellos son los que en realidad, por mucho que las compañías, las radios, la prensa, quien quiera, la televisión, me da igual, por mucho que se empeñen en decidir qué va a ser un éxito o no, en realidad es ficticio. Para finalizar la entrevista nos vamos a sacar una foto para subir al Facebook de la televisión, ¿vale? Te la iba a pedir. En imágenes tenemos a Maite y José Mari. Son los abogados que, entre otras muchas causas, han apoyado la lucha contra el IRPH y la lucha contra los desahucios. Son noticia porque la Audiencia Provincial de Oviedo ha iniciado una apertura de un expediente contra Maite Ortiz y José María Hirauskin por colaborar con una anciana, podríamos decir, José María. Arrachal León. Arrachal León. Bueno, es un expediente porque la audiencia considera que hemos tenido una conducta temeraria, que hemos hecho un uso abusivo del derecho y que hemos obstaculizado indebidamente un procedimiento de ejecución, que en suma es un desahucio, y entonces ha iniciado la apertura de un expediente. Hablamos del caso de una anciana, ¿verdad? Para entender cuál es el caso tenemos que entender lo que es un consumidor. Tenemos que partir de la base de que siempre que hablamos de cláusulas abusivas hablamos de consumidores. Solo los consumidores están protegidos de cláusulas abusivas. Y son consumidores, a ojos de la normativa comunitaria, aquellas personas que actúan fuera de su ámbito de trabajo. Es decir, siempre que el préstamo sea para algo que no tenga que ver con mi trabajo, yo soy un consumidor. Bien, entonces la duda sale con los avalistas. ¿Qué pasa cuando alguien está avalando a una persona que no es consumidora? ¿Qué pasa? ¿Él es consumidor o no? Caso típico. ¿Qué pasa cuando un padre le avala a su hijo para un bar? El hijo, el préstamo es para el bar del hijo, pero el padre no tiene nada que ver con el bar. Todos estos padres que avalan negocios de los hijos o hermanos que avalan negocios del hermano, abuelos, de nietos, en los que el destino del préstamo es una empresa, pero el que está avalando no tiene nada que ver con esa empresa. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces nosotros entendemos que esas personas son consumidoras. ¿Por qué? Porque están actuando fuera de lo que es el trabajo de ellas. Bien, entendido esto, lo que pasaba en Asturias era que teníamos a un señor que pidió un préstamo para su empresa y le avalaba su mujer, casada en separación de bienes, con una vivienda que era solo de ella. Entonces, claro, el préstamo no se puede atender, la empresa se cierra, lo pierde todo y el banco va a por la vivienda de la señora. Digamos que hasta ahí es lo lógico. El tema es que ese préstamo tiene muchas cláusulas abusivas. Tiene una tasación de la vivienda por la tercera parte de su valor, intereses de demora exagerados. Y entonces nosotros lo que decimos es que hay que analizar las cláusulas abusivas, quitarlas y ver qué deuda sale quitadas las cláusulas abusivas. Y entonces lo que hace el juzgado es decir que ella no es consumidora y que por tanto no puede protestar por cláusulas abusivas, se las tiene que aceptar. Y que ella no es consumidora porque al avalar el préstamo de una empresa, de alguna manera ella también se convierte en empresaria. Esto es algo que decía el Código de Comercio de 1885, que decía que la fianza mercantil tiene carácter mercantil. Pero claro, desde 1885 hasta hoy han pasado muchas cosas. Y entre ellas porque se ha construido un sistema de protección de los consumidores europeos y nosotros con eso nos opusimos a la ejecución. Bueno, el caso es que no nos dieron la razón, el procedimiento de ejecución se cerró sin que se pudiera hacer nada porque no se podía ni entrar, porque como no era consumidora no había nada que hacer, y fuimos a lo que se llama un juicio declarativo de nulidad por otro camino. Fuimos por ese camino, el juez lo va a analizar y le decimos que por favor pida una suspensión cautelar del otro procedimiento, no vaya a ser que nos dé la razón y para entonces ya no hay nada que hacer. Y entonces... Aquí es cuando llega el expediente. Claro, acepta darnos la medida cautelar. La entidad se queja diciendo que todo esto no tiene más ánimo que entretener, dilatar y tal y cual, y el juez cambia de opinión. Dice que no hay medida cautelar, pero nos deja la posibilidad de recurrir. Y nosotros usamos ese recurso. Nos lo da, pues lo usamos. Y la audiencia de Oviedo resuelve diciendo, respecto al recurso, que no procedía y que en el fondo lo que estamos haciendo es obstaculizar, dilatar, atrasar el desahucio de la pareja. Y entonces inicia la apertura de un expediente, pues precisamente por entender que estamos usando el derecho con ánimo de alargar, dilatar y tal. Que no es cierto porque nosotros estamos en el profundo convencimiento de que teníamos razón. Al punto de que el pasado 19 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta un auto en el que dice claramente que toda persona física que esté avalando a una sociedad mercantil en la que no tiene ninguna actividad funcional es un consumidor. Lo cual nos dice que la señora era consumidora y tenía derecho a que se analizaran todas las cláusulas. Y ahora estamos ahí. ¿Y ahora qué va a pasar? Por un lado hay que resolver nuestro recurso y por otro lado nos abren un expediente. José María, a partir de ahora apoyo de plataformas como Stop Desahucios, Stop IRPH, a nivel estatal además, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Al principio la primera sensación que tuvimos fue de incomodidad, ¿no? Claro, cuando tú recibes la notificación de que se inicia un expediente, pues te genera incomodidad, nadie le agrada, eso es verdad. La segunda sensación fue de rabia, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos pase esto después de que estamos aquí peleando por esta historia y tal? Y la tercera, pues al final tienes un cierto orgullo, ¿no? Porque al final dices, bueno, si me van a expedientar que sea por esto, ¿no? Y no por meter la mano en la caja ni por estas cosas, ¿no? Y claro que merece el apoyo. Primero de todas las plataformas de España, afectadas por la hipoteca, del grupo IRPH y demás. Luego de todos los abogados de las plataformas de España en grupo. Luego de asociaciones de abogados que están reivindicando el libre ejercicio sin sumisiones. Hemos recibido apoyo también de partidos políticos, de muchos partidos. Especialmente los partidos que saben en su trabajo porque comparten con nosotros, ¿no? La gente con la que compartimos las alegrías y las tristezas a veces en estas luchas que están ahí con nosotros. Pues hablo de Esquerra Nietzsche, hablo de Bildu, hablo de Podemos. La gente que comparte con nosotros. De europarlamentarios que están planteándose hacer algún tipo de acción en Europa para ver qué pasa en España. Que cuando un abogado está intentando sacar adelante una familia todavía de expedientas porque dicen que estamos usando abusivamente la ley, ¿qué dirá entonces los abogados de la Infanta y los abogados de Rato que están ahí continuamente peleando para retrasar sus procedimientos? A esos no les sale ningún expediente, es curioso. Yo me acuerdo, José Mari, una de las entrevistas que te hicimos en este mismo plató, hace ya un año aproximadamente, te preguntaba nuestro compañero Miguel, José Mari, ¿tú crees en la justicia? Y decías, de momento no quiero dejar de creer en la justicia. Después de esto, ¿en ti te dudas o sigues creyendo? Sí, sigo creyendo, claro, ¿qué remedio me queda? Porque si no, ya no tendría sentido. Porque esto es un tema aislado, o sea, hay jueces de todo tipo. Hay jueces que son, pues hay jueces que ven las jueces de una manera, que tienen una vocación europea y hay jueces que tienen una vocación muy poco europea. O sea, tenemos jueces que tienen una vocación protección del consumidor, que estudian normativa comunitaria, el derecho comunitario, lo aplican, y eso nos ha permitido, por ejemplo, que el IRPH haya sido declarado nulo en varias ocasiones, que la cláusula de suelo esté ya agonizando, que las renuncias de derechos de los avalistas ya se estén retirando, que los índices de demora abusivos se retienen sistemáticamente, muchas comisiones, todo eso se está logrando. Hay otro grupo de jueces, pues más reacios, pues que no tienen esa vocación europea, que te saquen el código de comercio a estas alturas, o que te hablan del Tribunal Supremo del año 2002, cuando tenemos directivas europeas muy posteriores que dicen lo contrario. Entonces hay de todos. Se está produciendo un cambio también en los jueces, entonces, bueno, pues cuando toca un juez progresista, pues las cosas pintan de una manera, y cuando toca un juez más conservador o que no tiene esa vocación europea, pues salen las sentencias de otro lado. Por eso hay sentencias tan dispares. En este momento con el IRPH, ¿cómo es posible que haya 40 sentencias en un sentido, que luego se revocan unas 40? Acaba de salir una sentencia de unidad del IRPH en Valencia, con argumentos como excusamos nosotros. Pues ese juez de Valencia lo ve clarísimo, pero resulta que el de otro sitio no lo ve. En Barcelona, por ejemplo, el juzgado número 2 nos ha dicho que el IRPH, que no es el juzgado a quien le compete opinar, que eso hay que impugnar la ley. Y el juzgado número 3 nos dice que lo ve transparente, que el juzgado número 7 lo ha declarado nulo porque no es transparente. Y dices, bueno, es la misma cláusula, tres jueces y cada uno dice una cosa. Pues cada uno tiene una visión diferente, pero sí creo en la justicia, sí. Cuando miras hacia atrás, llevas ya unos cuantos años luchando por estos asuntos en plataformas, cuando miras atrás, ¿qué valoración haces? Dices, jo, me estoy, venga a darme con la pared una y otra vez, sí que se consiguen cosas, pero muchos igual te preguntan, jo, José Mari, ¿te merece la pena meterte en estos embolados? Hombre, lo que pasa es que cuando te llevas un berrinche te parece que se cae el mundo, pero luego cuando haces un análisis de todo, dices, bueno, vamos a ver, el IRPH que era incuestionable hace seis años, ahora está cuestionado. Es más, el Parlamento en Europa, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha dicho que es contrario a la directiva. Luego, fíjate si se ha recorrido una cosa incuestionable, ahora es muy cuestionable. El IRPH recordamos que es una cláusula que aparecía en los contratos hipotecarios. Sí, sí, sigue apareciendo en los contratos, hay un millón trescientos mil familias con préstamos sujetos a IRPH, pues fíjate tú si se ha conseguido cosas. Una cláusula que encarecía, vamos a recordar los préstamos, unos 200, 300 euros puede llegar a encarecer. La cláusula suelo hoy en día ya lo que se discute es desde dónde hay que devolver, pero que es abusiva ya no se discute. Entonces, si se demora por encima del 14, 15%, se declaran nulos siempre. Se han conseguido muchas cosas. Lo que pasa es que cuando te llevas un berrinche te da la sensación de que se acaba el mundo. Pero luego cuando se te pasa, pues... Vuelves a poner los pies en el suelo y te vas a seguir luchando. Fíjate, si en dos años se me llevaba hasta aquí, pues en seis, siete años las cosas van a cambiar mucho. Y en cuanto que haya un gobierno que tenga una mínima inquietud social y empiece a hacer cambios en la hipotecaria y tal, van a cambiar mucho las cosas. Pero cambios muy pequeñitos, ¿eh? O sea, cambios tan tontos como, por ejemplo, cuando a una familia le llega la demanda de ejecución hipotecaria para el desahucio, le llega todo el tocho del juzgado, a esa familia le dan diez días para poder decir algo sobre cláusulas de desahuciación, para poder oponerse. Es que diez días no es tiempo. Porque desde que cogen el tocho, lo leen, se enteran de lo que dicen, qué derechos tienen, buscan un abogado, preparan... Han pasado los diez días. ¿Eso qué lleva? Eso lleva a que el 90% de las ejecuciones hipotecarias ocurren sin que haya nadie al otro lado, sin defensa del consumidor, sin que se oponga. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo o no ha tenido medios. Si cambiáramos la ley y en vez de diez días pusiéramos 60, que es bien fácil, las cosas cambiarían. ¿Por qué? Porque daría tiempo a hacer las cosas bien. Antes de finalizar, quería preguntarte cómo contactar contigo. Estás en un montón de plataformas, por lo menos colaborando, para evitar desahucios. Si alguien ahora mismo que nos está viendo puede tener un problema con una cláusula abusiva o bien con el contrato de su vivienda, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros, con vuestra plataforma? Bueno, vamos a ver. Nosotros, si te hablas de mi compañera Maite y yo, básicamente nos dedicamos a abusos bancarios y a derechos de animales. Entonces, ahora mismo estamos metidos, pues, mira, mañana, por ejemplo, mi compañera Maite tiene toda la mañana de mañana y de pasado a interrogar a 15 personas en relación con la denuncia de maltrato animal que hay puesta en el juzgado penal de Donosti contra la protectora de Igueldo. Entonces, alternamos temas de derechos de animales, maltrato animal con abusos bancarios. Para contratar un tema de animales, pues, a través de la plataforma de Quilur Jurídica, que se dedica a la defensa de derechos de los animales, o bien plataformas de animalistas de Guipúzcoa, que hay un montón, y cuando hay problemas jurídicos acaban en nosotros. En cuanto al tema de los abusos bancarios, pues, entonces, dirigiéndose a las plataformas de stock de su zona, pues, la del Vidasoa, la de Bagoyena, la del Goyerri, la de Donosti, pues, ahí llevan su problema. Hay una serie de personas que la reciben, les atienden, van estudiando su caso, porque no siempre hace falta un abogado. Hay veces que el tema se arregla, pues, yendo al banco y charlando y tal. Y cuando el tema ya es jurídico, pues, sube hacia nosotros y al final acaba en Maite y yo. Quiero decir que vayas de donde vayas de Guipúzcoa, la plataforma que vayas, cuando la plataforma ya el tema le desborda y ya es un tema jurídico, acaba en nosotros dos, con lo cual es fácil llegar a nosotros. El que quiere no se encuentra. José María Dauzquín, abogado, por cierto, de Onda Rivía, de nuestra casa, de la comarca de Guipúzcoa. Es que recasco por atendernos, mucha suerte. Vale, gracias. Vamos a continuar con más asuntos. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de los habitantes de Rentería, de su alcalde. Le hemos preguntado, si tuvieras al alcalde delante, ¿qué es lo que le pedirías? Y esto es lo que nos han contestado. ¿Qué le pides al alcalde? Pues, ¿qué le pidiera? Que a ver si le hacía un poco de limpieza arriba en los árboles de Manduegui. Los aparcamientos, que haya más aparcamientos. Yo vivo aquí en Esmaltería. Y luego que la plaza que está ahí, toda que se llena de agua. ¿Qué le pides al alcalde? Que me tenga las calles en condiciones para poder circular con la silla de ruedas. ¿No las tienes actualmente? Sí, es uno de los pueblos que mejor está, pero todavía hay problemas. Pues, mira, en la calle Virasoa, concretamente, hay problema y muy gordo. De aceras, sí, 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 de aceras, de muy mal acceso, pocas rampas. Yo soy del barrio Verón. Y la verdad que últimamente el barrio Verón está hecho un cristo. Hay ratas por todos los lados, basura por todos los lados. Y yo pido un poquito más de limpieza. Porque hay niños, y los niños, la verdad que con esa porquería, pues no. No está, está mal visto, de verdad. Está mal visto. No le pido más que eso, limpieza. Lo que le pido es que todos los impuestos que paguemos, que estén bien gestionados. Desde luego, te puedes asegurar que de unos años para aquí ha avanzado un montón. Más limpieza, más en general. No hay ningún problema. Como antiguamente había un montón, vamos, a nivel de política, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día no hay... Hoy en día se vive bien aquí. Sí, se vive bien y tranquilo. Estos son los datos de la encuesta que hemos hecho en Irún. El 70% de las personas que hemos entrevistado han dicho que han sido infieles alguna vez en su vida. Y el 45% de las personas casadas que hemos entrevistado han confesado haberle sido infiel a su actual pareja, a su actual mujer o marido. Miguel, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cuánto infiel en Irún? Hay mucho, pero no solamente en Irún, sino en muchísimos otros sitios, ¿eh? No te creas que Irún se lleva la palma. Que por todos los lados empiezas a preguntar un poco y te sale que hay mucho infiel. Fátima, esto de las infidelidades, ¿tú cómo lo llevas? Yo no lo llevo porque no tengo pareja, pero me parece fatal, Xavi. Yo creo que son los estragos de las Navidades, ¿no? Que a veces con tanta comida, tanta cena de empresa, tanto salir, pues los pornos están al orden del día. Me parece un dato excesivo, no solo en Irún, sino en toda esta zona de alrededor o por extensión en general en España. A mí me parece fatal. Bueno, hay que decir que esta es una encuesta que hemos hecho a 100 personas. Luego, Irún vive en 60.000 personas. Tampoco vamos a decir que son todos infieles, Rosa, pero el dato, cuanto menos, es curioso. Bueno, me imagino que casi todos. Y si lo hacen en San Sebastián, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Así que, es que vosotros, ¿qué queréis? ¿Qué es poner los cuernos? Engañarle a la persona que se supone que le quiere. Sí, a veces te da aliciente a una pareja, una pareja que está morfa ya que no sabe qué hacer. 30 años, ¿qué haces? Sí, le quieres, sí, por supuestísimo que le quieres, pero ya no sientes esa pasión que puedes sentir. Y eso es maravilloso. Porque tampoco tienes la edad que tenías con 24 o 25 años que estabas deseando de achuchar a la novia. Bueno, mira, mira, ni con 5 años de casa. Eso ya se te ha pasado. Hombre, Rosa, una cosa es una infidelidad puntual, que te vas de marcha, el alcohol, te dejas llevar. Y otra es una cosa, una infidelidad continuada, que rompe matrimonio, rompe parejas, que... No se puede permitir. Es que eso es distinto. También a lo que dice Miguel, si estás con alguien hay que tener un poco de respeto, un poco de fidelidad y si no... ¿A ti te gustaría que te adornara tu marido? Que te pusiera ahí... Me asombraría, pero bueno, pues me entraría la risa. ¿Qué quieres que te diga? Que te entraría la risa. Que te entraría la risa. Que te entraría la risa de que tienes 5 minutos. Bueno, luego no. No voy a la risa porque... Bueno, Rosa, si no quieres que te los pongan, no los pongan. Oye, yo no te digo que los he puesto. No, no, digo... Pero que el que quiera poner que los ponga, a mí me parte estupendo. ¿Por qué no? A mí no. A mí sí. A mí no, porque es faltar al respeto a la otra persona. Lo mismo por ellas que por ellos. Vale, y vas a estar... Si, por ejemplo, tú, con tu mujer, que llevan no son los niños que llevas... 46 años de casado. Con esos niños. Y estás súper enamoradísimo, ¿no? ¿Estás enamoradísimo de tu mujer? Por supuesto, pero ya no es mi... ¡Anda ya! No es el mismo amor que cuando teníamos 23, 24 años. Que estás enamorada de tu mujer. ¿Le quieres? Por supuesto. Claro, que le quiero y la necesito. ¿La necesito porque te planchan los pantalones? Que no, hombre, que no. Que no, que no. Que yo soy bastante más moderno que todo eso. Que yo hago muchas cosas en casa. No te creas que voy a hacer lo que voy a hacer. Pero no por eso hay que ser infiel o... No, 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 no. Porque para eso se separa, se divorcia, está soltera como yo o como... Que yo no digo que se pongan los cuernos por poner. No, pero que a veces cuando se ponen los cuernos es porque los necesitas, porque necesitas sentir otra vez esa pasión que se ha perdido. Pues claro que sí, ¿por qué no? Eso sí. 70% de las personas encuestadas por teléfono han confesado una infidelidad. ¿Pero qué ocurre cuando salimos a la calle y les preguntamos micrófono en mano? Ahí está la respuesta. Félix, ¿qué opinas de las infidelidades? Eso yo creo que no debería de existir. Si una persona está a gusto, pues no creo que tenga por qué ser infiel. ¿No te aburres siempre con la misma persona? Hombre, si la quieres no tienes por qué aburrirte. Sí, pero el amor, la pasión se acaba y el amor empieza después. Si se acaba, por lo lógico es que cada uno se tire por su sitio y no hacer daño a otra persona. Pues antes de dejarla, ¿no? Antes de estar con otra persona, eso es mi opinión. Poner los cuernos está feo. ¿Qué opinas de las infidelidades? Muy mal. Mira, yo tengo hijos y son más jóvenes, como tú puedes comprender. Entonces, yo veo las cosas muy malas que hacen ahora, que la mujer se está rebajando hasta el suelo. Y la mujer siempre tiene que ser mujer. Parece que lleva las bragas en la mano, hija. Es una vergüenza. No soy infiel, desde que me he casado. Y llevas cincuenta y tantos años. Cinco. Cincuenta y cinco años. Y yo cuando me casi fui virgen a la iglesia, ¿eh? Con la misma. Yo fui como Dios manda. Por eso te quiero decir que yo soy antigua. Siempre. Mi marido también. ¿Cómo sabe eso? Porque no sé. Yo siempre... Esa duda, lo que se usa ahora, no me va. No me va. Y tengo hijos, ¿eh? Casados todos, ¿eh? Pero eso no me va. Hoy con uno, mañana con otro, ¿qué no? Las infidelidades. Porque ya no puedes querer ni esa otra persona. Ya, para ti ya se ha acabado. Rosa, con la cámara delante no sé yo si llegamos al setenta por ciento. Setenta ni al cinco. Porque tú pones una cámara delante y nadie dice ni mu. Nadie. A la mitad de la gente, además, con una cámara delante, la mitad de la gente es como... ¿A quién vota usted? Pues normalmente se miente o son muy pocos los que dicen la verdad. Pues trata que si me has puesto los cuernos a la mujer y que luego te vea. Y que luego te vea. Efectivamente. Pues no. Pero que se ponen los cuernos, claro que se ponen los cuernos. Sí se pone. Pero estamos hablando de que si se pone no, no. Estamos hablando qué nos parece. Que es diferente. A mí me parece muy mal. A mí fenomenal. Que se pone es un dato más que fiable y más que contrastado. ¿Cuántos años llevas casada con tu marido? Un montón. ¿Y le has puesto los cuernos alguna vez? Yo te pregunto a ti si te he puesto. Yo no estamos hablando de ti ni de mí. No, yo te pregunto. Yo te pregunto. ¿Le has puesto? No. Después de veinticinco años, pues se te habrá pasado el amor igual que a todos. También es cierto, Miguel, si un 70% ha puesto los cuernos y si sales a la calle y preguntas en la intimidad, porque ya vemos que el micrófono en manos es otra cosa, si preguntas en la intimidad, bueno, yo alguna vez una carita al aire y ha echado... Si todo el mundo lo hace, ¿por qué está tan mal visto? Porque es que no se debe de poner los cuernos a nadie. Porque se falta... Está muy mal visto, Miguel, perdona, que está muy mal visto sobre todo el reconocerlo. Porque el hacerlo... Pero no es absurdo. Es decir, tú sí, habitualmente. Ya te digo, hemos hecho 100 llamadas y 70 nos han dicho que alguna vez lo han hecho. Si es tan común, ¿por qué está tan mal visto? Sí, porque parece que juegas con la moralidad, parece que... Anda, ya, es la mentalidad de la gente. Que lo tenéis así. No, pero también hay gente joven que es muy abierta. Es que a nadie le gusta ser el cornudo, que si el ciervo, que si tal... Que si es que a nadie le gusta esa figura, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Porque no es tan grave, pero sin embargo está súper mal visto que te hayan puesto los cuernos. Hombre, es que no veas cómo te tienes que sentir... Como una lacra, casi. Casi como una lacra. Es que ese es el tema. ¿Y una pareja que fuera consentido? Que fuera consentido. Eso es otro tema. Porque ya no se falta ninguno de los dos al respecto. ¿Estarías dispuesto a que, por ejemplo, te viene tu mujer y te dice Miguel... Oye, a partir de ahora abrimos la relación. No, no estoy dispuesto a eso. Yo para eso soy muy antiguo. La mía es mía y la de las demás, los de los demás a medias. Pero sí, es verdad que hay muchas relaciones abiertas. Mira, chico, que la gente como dice Rosa le gusta experimentar. Que no, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. O al revés, no sé si lo he dicho. No, no, sí, está bien. Que lo que no se comen los humanos se lo van a comer los gusanos. Pero a mí no me van a comer nada. Pero hay muchas parejas generales que le gustan los tríos, que les gusta experimentar, pero es algo consensuado. Pero está consensuado. Lo que no se puede echar por la borde es un matrimonio de tantos años, porque una noche has salido y te has acostado con otra persona. Eso no se puede echar por la borde. No, pues le diría, pues mira, te he puesto los gusanos porque eres un aburrido, porque me aburro contigo. Y por qué no le preguntas, y todo lo que piensas que quieres hacer, que quieres hacer fuera del matrimonio, por qué no se lo dices a él, oye cariño, ¿qué te parece si hacemos esto? Efectivamente, pero ponle tú algo distinto, Rosa. Claro, dale alegría al cuerpo Macarena. Y si le llamas aburrido... Lo podría hacer, no lo hago, porque ya a mi edad, ya la edad de mi marido, pues ya, ¿qué quieres que haga? Pues ya nos aguantamos. A la persona se me pone nadie a tiro, no tengo oportunidad. Para que veras tal torrillo este que está aquí en este momento. Calla, calla, que vas a decir... Pero si le llamas aburrido y te viene la vuelta y te manda él a freír espárragos. Oye, pues a veces eso es un aliciento con una pareja aburrida. Pero también ha pasado, Rosa dice, bueno, vale, así no hay infedilidad, solo así de sexo, es algo puntual, pero ¿cuántas parejas se han roto y no han reculado y no han vuelto? Ah, bueno, pero eso es otro tema. Pues eso te digo. Que tú estás planchando en las camisas a tu maridito y te la esté pagando con una fija, 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 eso es distinto. Eso es muy distinto. Es distinto, pero por una noche que salgas, que le pongan los cuernos, una alegría al cuerpo, anda, ya. Pero eso no deja. Eso está bien. Pero una infidelidad continuada. Cuando vea este programa que estará viéndolo, resulta que dirá, joder, qué suerte, me voy a escapar y después ya le diré lo que he hecho. Que se escape, que se escape. Anda, que debería. Así tú luego lo puedes hacer. Te veríamos aquí en la televisión con un morro de aquí hasta allá, arrascándote así. O mejor dicho, arrascándote los cuernos. Pero la vida puntual, Rosa, acaba normalmente en fidelidades continuadas, que para mí es el peligro, y en rupturas de parejas, de matrimonios, de relaciones. Lo peor es empezar. Hay matrimonios que van de la manita, que dicen que están súper enamorados, llevan 30 años, están súper enamorados, pero se meten en la cama y a ella le duele la cabeza. Ella tiene sueño, ella tiene no sé qué. O él. O él. O él. Estoy hablando de uno y de otro. ¿Y qué? No es mejor en ese caso separarse o romper o dejarlo. ¿Por eso no? ¿Por qué vas a romper si están bien, si están bien a gusto? Están bien en esa comodidad de nada más. Si no solamente el matrimonio es el hacer chiqui chiqui, no es eso. Me quedo con esta frase, el matrimonio no es solo hacer el chiqui chiqui. Gracias, Rosa. Gracias, Rony. Miguel, Fátima, nos vemos la semana que viene. Nosotros finalizamos ya en EPI, lo vamos a hacer recordándote que el próximo miércoles a las 8 y media de la tarde, en vez del programa habitual en nuestro plató, vamos a tener un espacio especial dedicado a la tamborrada, porque el próximo miércoles es 20 de enero, día grande de Donosti. Vamos a cerrar hoy en EPI con Superpagola y lo vamos a hacer con un truquito para pintarnos las uñas de una manera, cuanto menos curiosa. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo pintar las uñas. ¿Cuál es el primer método? Con esta pintauñas. ¿Y cómo lo harías tú siendo una buena estetician? Cogemos así, vamos a hacer de aquí arriba. O sea, de abajo para arriba. De abajo para arriba, siempre así. ¿Cuál es el segundo método? Con ceniza. ¿Pero esto ya coge color? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos entonces? Y entonces hacemos así. Guarrada total, pero bueno. Parecemos la ayudante de Olencero. No, no, la de la mina de los 7 nanitos, tú eres la octava. ¿Y cuál es el tercer y último método? Con esta pintura blanca. Entonces esto lo he hecho aquí, ¿no? Sí. ¿Cuánto he hecho así? Cogemos el rodillo. Ah, como si pintáramos la pared, pero pintándola. Sí. No queda bien, pero bueno. Una cosa de lo más normal, sobre todo para los pintores y algunos travestis, drag queen o cualquier cosa de esas, puede coger uno de estos que tenga mano, si no tiene tiempo, para luego maquillarse y todo, pues que lo haga con un rodillo. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo pintarse las uñas de unos cuantos métodos diferentes. En Centro Dana Centro A nos hemos unificado en el local de la Plaza Arbium. Ofrecemos atención individual en masaje, estética natural, reiki, limpiezas energéticas y regresiones. Actividades grupales como yoga, meditación, cursos de reiki y otros talleres relacionados con el crecimiento personal. Centro Dana Centro A, un espacio para la introspección y la evolución del ser. Que no te pille el frío este invierno, instala tu caldera o calentador con Fontanería Julián. Todo tipo de trabajos de fontanería, cambiamos además tu bañera por ducha. Estamos en Irún, en Bartolomé de Rudinso 7, en el barrio de San Miguel. Conoce también Ferretería San Miguel, en Javier Esteban Indartuno, Irún. Gráficas Vidasoa en ventas de Irún. Para una buena impresión, confía en nosotros. Impresión en papel, impresión digital, papel continuo, todo tipo de papelería. Hacemos catálogos, tarjetas, calendarios, en Gráficas Vidasoa, diseño gráfico propio. Encuéntranos en calle Ezurriqui 27, en el polígono Arreche de Ventas. Pinturas Mera, más de 40 años en restauración de fachadas y pintura en general. Pinturas Mera continúa con la empresa familiar en Avenida Guipuzcoa 6 bajo Irún. Recuerda que tu reforma perfecta es con Pinturas Mera. Llámanos o visítanos en internet.